Tenemos a Héctor Martínez, mejor conocido en el ambiente ciclístico como Starsky. Obtuvo el segundo lugar en escapada con el compañero Orlando Camacho. Bueno, ¿cómo te sientes a obtener el segundo lugar? Muy bien, imagínense. Segundo lugar y el viento estaba demasiado fuerte. ¿Hubo alguna estrategia de tu equipo ramallosa para tratar de manejar la escapada con Oli o simplemente era individual? No, se dio. Se dio la escapada y aprovechamos la escapada. ¿La velocidad que ya va volando y en este caso tú, era una velocidad extremadamente alta, ¿entiendes manejable? Era manejable. Casi nos mantenemos en 40, 36, de ahí para aquí. ¿Y a quién le dedica esta victoria en el segundo lugar, que es un excelente lugar? Yo, mi hija. Perfecto, bueno, Starsky. Mucho éxito, gracias. Chao.